Sigue ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja y que no anda vacilando Al que no le vino el saco, pídalo a su medida Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesguen la vida Cargo una super bacala y los cargo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos, porque no me hablan de frente ¿Acaso temen a mí o no? Ya saben con quién se meten Vengan a rimar su suerte A mí nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida les debo A mis padres tan queridos Nabucuacomo te quiero Gózame tierra querida Siempre que yo ando paseando Los extraño sin medida Luego llego de pasada A visitar mi familia Sigan chillando culebras Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo Ya les canté este corrido A todos mis enemigos Al final este corrido Abraar mi familia Ese propietante Una vez más Solo lo o Adiós B sunscreen Madison Tac Es Total T